¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del Poder Comienza Stock disponible por VIAX. Conversaciones necesarias en este Chile que se escribe día a día. Cerrando la semana, comienza el fin de semana, muchos temas en carpeta que comenzamos a analizar en Pauta Stock. Pauta Stock. Estallido social, por supuesto, en esta conversación. El análisis de lo que significó y lo que sigue significando y lo que podría significar. A ver cómo lo ven ustedes del periodismo también y los que le tocó vivir a ustedes como periodistas de investigación durante el estallido social. Pero antes, el tema también que rompió la agenda inesperadamente como son las noticias con esta situación que vive el ahora ex subsecretario Monsalve y el gobierno entero. La denuncia en contra del ex subsecretario Monsalve, la funcionaria de la subsecretaría del interior que denunció a la hora de ex autoridad, realizó ante la PDI un relato de dos episodios en los que acusa. Su entonces jefe, Manuel Monsalve, vulneró su intimidad. Acá los detalles de una acusación que impactó de lleno en la moneda, tanto así que tuvo que renunciar. En medio de todo esto, el ex subsecretario Monsalve. Escuchemos ese momento. He presentado mi renuncia a partir de ahora al presidente de la república. En segundo lugar, he sido informado durante el transcurso de esta semana de que existe una denuncia en mi contra. Denuncia de la cual aún no conozco los detalles. No conozco los detalles de esa denuncia. Y quiero, respecto a esa denuncia, reafirmar que tengo la absoluta convicción de que no he incurrido en ninguna conducta constitutiva de delito. Por lo cual, en el marco de la investigación, demostraré mi inocencia. A ver, ¿de qué se está acusando el gobierno? Aparte ahora de la oposición. Dicen que el gobierno se demoró al menos dos días en sacar a Monsalve de su puesto, después de conocer esta denuncia. También que no lo sacan de un cargo donde tiene directa relación con las policías que investigan. Jefe de seguridad acusado de violación. Y además, hablan de un simbolismo. Monsalve acusado por violación se despide en un punto de prensa con la moneda de fondo en un gobierno que se declara feminista. Mauricio Aguil, ¿desde qué aristas tú analizaste este hecho? Bueno, creo que es un caso tremendamente grave. No conocemos los detalles, no conocemos las pruebas materiales aún. Pero claramente es un caso gravísimo y sí, parece ser una falta de criterio que alguien acusado por violación se despide en un punto de prensa de la moneda. Al menos una falta de criterio grave. Eso es lo primero. Lo segundo, me parece bien que sí haya salido. Y espero que... Para llevar la investigación, además. Claro, y espero que la justicia sea rápida, oportuna, clara. Quedan muchas cosas por esclarecer, muchos temas por ver, qué pasó con el policía, qué tenía que estar con él. Perfecto. Pero bueno, ya vamos para eso. Y las implicaciones políticas. En tu caso, Andrés, ¿qué ángulo le ves a esto? Creo que es gravísimo, no solo por la acusación, que es una acusación de violación, no es solo la intimidad de la persona que acusa a Monsalves, sino que es una acusación gravísima de violación, o sea, un crimen de los más graves que existe. Pero además es la acusación de un subsecretario del interior que maneja la seguridad pública. Es decir, también está en juego, como bien decías tú, el manejo de las policías y de las lealtades dentro de los cuerpos policiales con las autoridades civiles. O sea, aquí se enreda todo. Y me parece que no es casual la despedida de Monsalves en la moneda, porque de alguna manera está atado este gobierno al destino de Monsalves en el sentido de que el subsecretario maneja un montón de secretos. Y que eventualmente, como los subsecretarios del interior son muy poderosos, son más poderosos que la mayoría de los ministros, pueda eventualmente el gobierno seguir atado al destino de Monsalves por razones espurias. No lo sabemos, son suposiciones, pero son suposiciones que vale la pena pensar porque los subsecretarios del interior manejan muchos secretos, manejan expedientes, manejan casos, manejan casos en curso. Entonces, todo esto se vuelve potencialmente muy explosivo y la verdad es que este caso podría derivar para cualquier parte, encuentro yo. Yo creo que es muy caótico y muy extraño. Bueno, ya está derivando ya por muchos lados, además en un clima electoral y todo lo que eso también pueda rebotar en términos políticos. ¿Les parece que hagamos una pausa? Ya la vuelta, seguimos profundizando y también hacemos el análisis de los cinco años que hoy se cumplen del estallido social. No te vayas de la cintura. Haciendo el análisis de la semana, junto a Andrés Almeida y junto también a Mauricio Baibel, periodismo de investigación en este living ciudadano, con este tema que sacude al país, pero también puntualmente sacude a la moneda, que termina en la renuncia del ex, ahora, subsecretario Monsalve. Veamos lo que este titular, ¿no? Y las reacciones también desde la moneda. Monsalve, dice esta nota de la tercera, ordenó a la PDI revisar las cámaras de su hotel días antes de la denuncia por violación. Fiscalía lo investiga por obstrucción e infracción a la ley de inteligencia. Mientras aún ejercía como subsecretario de interior, es decir, jefe civil de las policías, Manuel Monsalve envió a personal de inteligencia de la PDI a buscar las cámaras del hotel en que reside durante la semana y que, según la denunciante, habría sido el lugar en que fue ultrajada. El episodio que el Ministerio Público descubrió recién este martes 15 abrió una nueva arista en contra de la otra autoridad. En este momento se desarrollan diligencias para determinar la configuración de delitos vinculados también a actos de corrupción. Veamos la raíz de todo esto, cómo reacciona la moneda a través de la ministra del Interior, ya que era su jefa de directa hasta hace poco, ¿no? Carolina Toa. Sí, la primera información sobre esto la recibí yo en la tarde del día martes. Se la informé inmediatamente al presidente que se reunió con el subsecretario Monsalve durante la noche, porque él se encontraba en el Congreso en este momento. En ese instante se decidió que lo primero que había que hacer es que él viajara a su casa, donde está su familia, en la región del Bío Bío, para informarles de la situación, para volverse a reunir el día de hoy, terminada la presentación del presupuesto, a definir el curso de acción. Y en el transcurso de esas horas es que el subsecretario definió esta renuncia que se ha dado a conocer. Ya, lo que sabemos es que esto habría sucedido en este hotel, como decía la nota la tercera, la noche del 22 de septiembre, más o menos, o ese fin de semana, del 22 de septiembre, y la denuncia fue estampada este lunes recién, después de tres semanas, fue el 14. Y Monsalve revisó, según esta nota, las cámaras antes de que esto estallara públicamente, mandó a revisar las cámaras de la PDI que están, precisamente él como subsecretario del Interior, están bajo su tutela, las fuerzas de seguridad del país, las fuerzas policiales del país. ¿Qué les parece la reacción del gobierno y hacia dónde se encamina esto políticamente, Mauricio? Bueno, yo creo que es, insisto, que es un poco complejo la situación esta que a Monsalve se enteran que se le permite despedirse, ¿no? Y que, por otra parte, viajar a ver la familia, en fin. Son muchas consideraciones frente a un caso muy grave. Ahora, disculpa, él vive en Viña del Mar. Sí, sí, pero... Según la ministra, ella se entera el martes. Correcto, correcto. Y si no puedes, se hace público, ¿no? Renuncia. Claro, yo creo que ahí hay un tema a discutir criterios, ¿no? Pero lo positivo, creo yo, es que en el caso de Monsalve y en el caso hoy también de Macaya, el padre del senador, la justicia empieza aparentemente a operar. O sea, Macaya, la Corte Suprema, confirmó la condena a seis años, pese al intento de pedir la anulidad del caso. Y en el caso de Monsalve, que aún está en desarrollo, fue separado a su cargo. Creo que probablemente hace 15, 20 años atrás eso no habría ocurrido. Y que hoy ocurra creo que es una gran conquista de las mujeres, por una parte, del país también. Y no por eso deja de ser estos casos menos graves. Indignantes también, ¿no? Andrés. Sí, yo tengo dudas sobre toda la línea de tiempo, ¿no? Pienso que, no quiero entrar en el detalle de si son pocos días desde que se enteran, del martes al jueves, si es poco o no, yo creo que un plazo es más o menos razonable. Tú tienes un día para recabar información, el otro día tienes el día para confirmarla, me parece que... Son 36 horas más o menos entre que se enteran. No creo que ese sea el tema. Yo creo que lo dudoso es que se haya enterado la ministra el martes. A mí, en manera de entender, un ministro interior debería estar enterado de este caso mucho antes, porque además las lealtades de las policías, etc. Ella es la jefe directa del subsecretario y también es la responsable en una instancia. Todos con cierta obligación de informar hacia arriba de un caso tan grave en el cual está en juego el futuro de quien dirige las policías. Es muy poco probable de que no haya habido información hacia arriba, que no haya derivado hacia las instancias. Y incluso encuentro que si la ministra supo el martes, incluso encuentro grave, porque ella debía haberse enterado mucho antes. Ella debió haber previsto esta crisis mucho antes. O sea, ella, en el día mismo en que se hizo la denuncia, es el día en que se esperaba que un ministro interior se enterara de estos temas. Su trabajo es estar enterada de estos temas. Entonces, me parece que ese es el momento crítico en relación a todas. Yo creo que si el presidente se entera el martes, ok. El presidente no tiene la obligación de estar todos los días respecto al tema de seguridad, pero el ministro interior sí. Entonces, a mí me parece dudoso o irresponsable, en cualquiera de los dos casos, que la ministra haya enterado el martes. Le damos la reacción del presidente de la República esta mañana en un punto de prensa. Respecto del contenido de la denuncia realizada en contra de Manuel Monsalve, quiero ser muy claro en esto. Yo no tuve información respecto de los detalles que han ido trascendiendo en los medios de comunicación. Como lo ha señalado la ministra Toá, la ministra supo de una denuncia por presunta violación y abuso sexual el día martes en la tarde. Dado la gravedad de la misma, la ministra Toá procedió a comunicármelo. En ese mismo momento, cuando la ministra me la comunica, yo cito al subsecretario Monsalve a mi oficina. El subsecretario Monsalve en ese momento se encuentra en el Congreso en Valparaíso. Antes de esto no teníamos ninguna noticia ni indicio de este caso. Respecto del contenido... Bueno, el gobierno le pide finalmente la renuncia y pone en su lugar al que era ministro de Justicia, al ministro Cordero. ¿Qué te parece el nombre de Cordero dentro de la moneda? Además, otra cosa, la víctima trabaja en la moneda. O sea, el vehículo ridile dentro de la moneda tiene que haber estado, no solamente a nivel del organismo público, sino imagínate todo el vehículo ridile dentro de la moneda. Y toda la presión que tiene que haber habido para que la chica hiciera la denuncia, el timing que le hiciera. Además, asumamos que ella le iba a hacer sí o sí, pero tiene que haber habido mucha presión para que fuera en un momento más o menos adecuado. Yo no quiero tratar de ver bajo el agua, pero esto fue justo después de la acusación constitucional con TOA. Entonces, para mi juicio, hay cosas que no estamos concentrando en las 36 horas que no importan. Yo creo que hay que concentrarse en las horas que sí importan, que tienen que ver desde que la acusación es presentada al Ministerio Público, porque ahí ese día tiene que haberse activado todo el dispositivo institucional para resolver este caso. Ahora, Monsalve también alega inocencia, por supuesto, que esto no fue un ultraje y que había un tiempo también que requería para avisarle a su propia familia de que esto iba a ocurrir y por eso el gobierno había esperado frente a esto. Claro, aparentemente esa es la versión de él. Yo creo que queda mucho por investigar, queda mucho por saber cómo se producen los hechos, qué pasa con, insisto, lo que comentábamos recién, estos funcionarios públicos de alto nivel andan con una guardia, policial, si esa guardia estuvo o no estuvo, si fue testigo, cómo ocurrió el traslado de ellos desde el restaurante hasta el hotel, si es efectivo o no que Monsalve pidió las cámaras y por qué las pidió, quiere decir que fue advertido que esta denuncia iba a hacerse, hay un montón de detalles que hay que todavía investigar. ¿Quién va a hacer la investigación? ¿Los carabineros que tienen la responsabilidad como guardaespaldas? ¿La PDI que fue a intervenir las cámaras del hotel? O sea, también hay preguntas muy acuciosas, o sea, que hay que ser muy acuciosas con respecto del trabajo futuro de las policías, porque se trata de un exjefe que, como te digo, suelen guardar mucha información y mucho poder en sus cajas fuertes. ¿Qué les parece que esta subsecretaría tan importante, además en estos momentos de cómo está la delincuencia, sea Luis Cordero quien asume esto? Les preguntaba yo, ¿no? El nombre de Luis Cordero hasta entonces... Yo no recuerdo en 30 años de democracia que un ministro haya pasado a ser subsecretario, ¿no? Creo que puede que me equivoque, pero no recuerdo otro caso en que un ministro, no digo que sea, pero que como lo sacan y lo bajan, un poco lo, entre comillas, degradan a otro cargo. Ahora, la subsecretaría de interiores es más poderosa que muchos ministerios. Pero que justicia no lo sé. Que justicia no, probablemente. A menos que estén esperando que sea ministerio luego, ¿no? Que sea ministro, pero el cambio es extraño, ¿no? El cambio es extraño, salvo que tu ABA se vaya de candidata a algo y la asuma como el ministro del interior, ¿no? Lo más extraño, a mi juicio, perdona, es que Cordero yo no lo veo con el perfil policial. O sea, no lo veo. Eso es un punto para el gobierno, ¿no? Porque parece improvisado el cambio. Porque en un momento en que tienes el crimen organizado presionando, donde no sabemos incluso si puede estar metido en este caso, anda tú a saber si hay un arista que lleva el crimen organizado y de repente pones a un profesor. ¿Tú no lo ves con el perfil, con el carácter, con las atribuciones? ¿Qué es lo que te produce? Que no creo que tiene el perfil. Yo creo que Cordero es súper competente, súper capaz, pero no lo veo asumiendo de urgencia el timón de policías que quedan, digamos, con recién cambios en el alto mando. O sea, lo veo sumamente complicado desde el perspectiva de la seguridad y de las capacidades que puede tener la sociedad civil de poner en cintura también tanto la delincuencia como las fuerzas policiales. Veamos su reacción, ¿no? Cuando supo entonces, o al menos contó sobre este cargo. ¿Cómo se mantiene el desafío? ¿Cómo se mantiene precisamente a sufrir este nuevo cargo? Para mí, o sea, para mí es un orgullo siempre servir al Estado de Chile. ¿Y el juez que corresponda a mi mañana o hoy con la conmemoración del 18 de octubre, ¿cómo se está preparando eso? Las obligaciones son obligaciones. Son un ligeros día. Obligaciones son obligaciones, no sé. No sé, es muy... Se lo mandaron a hacer servicio militar, pareciera, ¿no? Sí, ahora la reacción, ¿no? Es un cambio extraño, salvo que después se la suma como ministro del Interior en un par de semanas, si es que todas se van a una elección. Pero son supuestos, ¿no? Lo ideal, lo concreto es que sale desde un cargo muy relevante que es ministro de Justicia, cuando aún tienen que discutirse los reemplazos de la Corte Suprema, sale él, ¿no? Y llega a un cargo menor que es de subsecretario interior. Sí, es interesante recordar que falta poco. En noviembre tienen que renunciar a aquellos ministros que quieran ir al Parlamento, a la elección popular. Las presidenciales no exigen renunciar en noviembre, a menos que todavía quiera ir a una senatoría o al Parlamento para renunciar así. Entonces también viene un cambio importante, o podría haber un cambio importante en el gabinete del presidente Boric con aquellas personas que quieran optar a un puesto en el Parlamento. Entre paréntesis, Monsalve se hablaba en vivo, ¿no? Monsalve, Yeles Jara, quizás el mismo Luis Cordero, ¿no? Monsalve era un presidencial, era uno de los nombres que se dan. O al menos senatorial. Sí, senatorial sí, pero presidencial yo creo era un poquito wishful thinking. Sigamos viendo reacciones frente a este tema. La ministra Oriana, por el caso Monsalve, no se puede pasar por encima de la privacidad y honra de la denunciante, señaló el día de ayer. Veamos, escuchemos también lo que dijo. Tal como señaló la ministra Toa, el gobierno no esperó a que hubiera una publicación de prensa, sino que empezó a evaluar la situación una vez conocida a carácter general la denuncia que se había interpuesto. En nuestro país, de acuerdo a nuestra legislación y de acuerdo a los planes y programas para la erradicación de violencia que hemos establecido, las víctimas tienen todas las garantías de que van a poder llevar un juicio en el que no se las revictimice. Y es por eso que vamos a seguir trabajando en que esas garantías estén plenamente cumplidas en este y en todos los procesos. Sí, va a cerrar el tema. La oposición, por supuesto, ha golpeado al gobierno por esto y sobre todo por el rótulo, ¿no?, de gobierno feminista. O sea, ¿crees tú que lo golpea? ¿Cómo actúa realmente finalmente el gobierno respecto a esto? Bueno, falta más antecedentes. Ahora creo que la oposición no tiene tampoco ninguna estatura moral para hacer una crítica. O sea, el caso de Macaya es brutal, ¿no? O sea, él defendiendo, en el caso del senador Macaya, defendiendo el Congreso a su padre, atacando a las víctimas. Creo que no, que hay una situación de machismo general en la clase política. Me parece bien, independientemente de esto, de lo que sucedió con Macaya y lo que está sucediendo con Monsalve, que todavía, insisto, tiene que ser comprobada la situación. Pero me parece bien que estas situaciones hoy día tengan sanción o por lo menos se separan los funcionarios, ¿no? Esto tal vez hace 15 o 20 años no habría sucedido. ¿Ve ese vaso medio lleno dentro de toda la tragedia? O sea, es una tragedia, son situaciones gravísimas, pero también quiero ponerlo en perspectiva, ¿no? Porque el que sea separado, el que uno sea condenado a Macaya y el otro sea separado a su cargo, es producto de las largas luchas de las mujeres por sus derechos. Y eso está bien. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que en esta pasada la ministra de la Ayana estuvo bien. ¿Qué más podía decir? Estaba de viaje también en Europa, ¿no? El tema tal vez de la foto detrás de la moneda, pero ahí yo creo que salimos un poco del tema de género porque yo creo que ahí es preguntarnos por qué poder conserva a Monsalve. Más allá del tipo de delito que supuestamente cometió. Yo creo que si fue algo, digamos, puesto en escena y acordado con el gobierno tiene muchas complicaciones. Si es que fue simplemente una desproligidad por parte del gobierno que permitió que Monsalve saliera así, tiene otras complejidades. Pero como sea, es una señal complicada. Yo comparto de que probablemente años atrás esto ni siquiera se hubiese sabido. Pero de todas maneras yo tengo dudas con respecto de cuál es el poder que conserva Monsalve tanto en relación a sus exjefes y a sus ex subordinados. Perfecto. En periodismo hay una máxima, ¿no? Que noticia mata noticia. Y obviamente que esta noticia que ocurrió o se dio explotó el día de ayer en la tarde de ayer obnubiló todas las que se estaban produciendo entre ellas la salida de Sergio Muñoz de la Corte Suprema luego de haber tenido un voto desfavorable del Senado. Entonces, y lo que pasó con Jean-Pierre Matus que finalmente votos cruzados terminan salvándolo de ir al Senado y esos votos cruzados se dieron incluso votos del Partido Socialista que lo salvaron por abstenerse y votos también del Frente Amplio entre ellos del diputado Vinter del Frente Amplio. ¿Qué te pareció a grandes rasgos un titular Mauricio también por lo que te ha significado a ti la figura de la Corte Suprema? Yo creo que es grave que en la Corte Suprema todavía queden ministros que enfrentan acusaciones complejas de prácticas indebidas o eventualmente ligadas a corrupción y no solamente es el caso de Matus que recordemos siendo exabogado del Ejército votó en una causa de los concriptos muertos el caso de Carrosa con el tema de los notarios el caso del Etelier con el caso del juez Poblete entonces creo que es complejo que hoy día en la Corte Suprema persistan ministros jueces que no parecen ser completamente aptos para el cargo. ¿Qué te parece el voto cruzado que termina salvándolo en la Cámara de Diputados? Bueno, yo imagino que fue parte pero no tengo pruebas un acuerdo político de votar a dos y salvar al resto eso fue lo que sucedió porque si uno tuviera que ceñirse a los hechos ceñirse ceñirse a las conductas que están reveladas en char que están reveladas en práctica eran bastante malos que tenían conductas reñidas con la ley no solamente Muñoz y no solamente Vivanco que quizás en el caso Vivanco era el caso más notorio más escandaloso más brutal pero había otros casos que también eran bastante lamentables Por dos votos se salvó Matus Por dos votos entre ellos el del diputado Gonzalo Vinter y otros que se abstuvieron bueno, también se abstuvo y la abstención se sumó al voto en contra como dice la ley Ya y el otro tema por supuesto que nos convoca tiene que ver con el siguiente titular A cinco años del estallido el Partido Comunista refuerza que demandas siguen vigentes y exigen soluciones justicia y democracia el partido acusa que una fuerte campaña político-mediática ha tratado de caricaturizar estas expresiones del pueblo chileno y con violencia y odiosidad lo han estigmatizado y las han descalificado señalándolas como el octubrismo y otras frases como por ejemplo el estallido delincuencial ya estamos ya lo conversamos con el profesor Peralta en la semana estamos en esta batalla de la historiografía de cómo la historia finalmente cómo va a quedar el estallido en la historia ¿qué te parece? Yo creo que el estallido social fue un momento por cierto con distintas miradas pero fue un momento bastante relevante respecto a las prácticas democráticas la gente se juntó en el cabildo tuvo la ilusión de construir una propuesta de país se discutió la importancia de hacer cambios lamentablemente como sociedad como país y el sistema político han sido incapaces hasta hoy de hacer los cambios que la ciudadanía ha demandado por 20 años quizás o por más entonces seguimos teniendo una educación mala de calidad carísima cuando estás en la universidad seguimos teniendo los problemas de salud lo que sucedió con las ISAPES es brutal las ISAPES le roban 1300 millones de pesos a sus cotizantes y la clase política decía entonces que las ISAPES tienen que devolver el dinero pero las autorizan a aumentar los cobros o sea en realidad lo que te van a devolver es lo que te están cobrando nuevamente de más y echaron al ministro de la suprema que había votado en corto a las ISAPES exacto entonces al final te das cuenta que no hemos avanzado nada en resolver situaciones sociales y que peor aún se pretende animatizar una manifestación ciudadana que pudo haber tenido elementos de violencia pero que mayoritariamente como la marcha del 25 de octubre tuvo elementos de participación pacífica y participación democrática que fue relevante que fueron los cabildos las reuniones en las esquinas de la gente las conversaciones yo creo que lo peor que nos puede pasar como país es que no seamos capaces de encontrar un camino para resolver las enormes demandas sociales que hay y con esto termino el año 2019 Chile tenía un ingreso per cápita similar al de Alemania el año 2000 por paridad de compra y sin embargo no éramos Alemania porque la desigualdad social es brutal hay que decir siempre y recordar que la concentración de la riqueza es la más alta salvo dos países africanos la chilena casi el 50% de la riqueza en manos del 1% y eso se mantiene esa concentración de la riqueza en Chile antes de saber tu opinión Andrés te pagamos un viaje por la historia recordemos las portadas de ese 18 de octubre en la mañana antes del estallido por supuesto que se concretaría en la tarde ese viernes también esto por ejemplo la tercera señalaba que Interior apunta a grupos de delincuentes tras crecientes evasiones masivas en el metro dice que las protestas se escalaron a enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas especiales de carabineros y nuevos destrozos en estaciones la empresa presentó dos querellas y otros daños en más de 12 millones y ahí está la foto icónica de cuando saltaban el torniquete que después fue una de las fotos emblemáticas de imágenes emblemáticas de todo el estallido en lo principal destacaba el Mercurio que por primera vez los extranjeros que buscan asentarse indefinidamente en Chile superan a quienes piden permisos temporales y abajo señalaba entonces que la red de metro sufre la jornada más violenta desde el comienzo de las evasiones masivas tenemos otra sí ya vamos con el diario financiero donde señalaba el diario financiero que medios de pago visa logra acuerdo con la banca baja tasas de intercambio gradualidad y hora de colación temas de los que la decía busca reforzar su apoyo a las 40 horas bueno el diario financiero como dice su nombre más preocupado de lo que pasaba en el mundo económico la exportada de ese día 18 de octubre Andrés que te deja todo esto sí bueno eso es lo que hicimos en interferencias para recordar ese día como dar un poquito cuenta del estado en que estaba el país un poquito previo y la mirada que tenían los colegas editores de esos medios en relación a lo que estaba sucediendo esto es nota de interferencias sí nosotros hicimos una nota con respecto de esa portada un poquito para recordar el clima previo a a a a todo esto a propósito también de lo que decía Mauricio como de de esta resignificación que están tratando de hacer el estallido social hoy día posteriormente cinco años después como transformarlo en una especie de 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 asalto violento y bueno y el octubrismo y etcétera todas esas connotaciones que tienen ahí yo al respecto quiero decir una máxima de los historiadores no de los periodistas pero dice toda historia toda historia es contemporánea y todo relato es contemporáneo yo creo que este tipo de 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 discurso que hoy día están diciendo sobre el 18 de octubre habla más del 2024 que del 2018 o sea el del 2019 y te lo digo ¿por qué? porque creo que habla del desconcierto y de y de la incapacidad de entender lo que está pasando con el país como muy bien tú decías Mauricio las razones por las cuales el estallido social sucedió siguen completamente completamente vigentes se han agregado causas de malestar mayores como por ejemplo la seguridad que de alguna manera empantanan o transforman o mutan hacen mutar la expresión de ese malestar pero de todas maneras no no tenemos la perspectiva suficiente histórica como para poder saber cuál es el impacto que tiene el estallido social a mi juicio el estallido social sumado a los fracasos constituyentes están produciendo un estallido institucional lo que está pasando por ejemplo y por eso creo que en la elite hay una discusión de no que si la derecha Macaya que si la izquierda Monsalve que si Matus que si la Vivanco que si Muñoz yo creo que esa discusión las personas comunes y corrientes no la están viendo hay una distinción y un cliaje mucho más importante entre arriba y abajo se ve una oligarquía en crisis y en decadencia y eso por eso creo que volviendo al tema del juez Muñoz y de la distitución del juez Muñoz yo creo que el caso de Hermosilla ya había llevado a a pringar la Corte Suprema a propósito no solo de Vivanco sino que también Matus también no Muñoz pero en este caso pero si todo lo que puede escarbarse con relación a los tráficos de influencia y poder en la Corte Suprema que son ministros que tienen mucho poder y mucha capacidad de hacer prácticas judiciales que son muy complejas y resulta que en vez de acotarlo a la crisis a la Corte Suprema termina estallando también en el Congreso a propósito de una lógica de una mentalidad binominal que persiste aprecio que el sistema binominal no existe sigue habiendo una especie como te acuerdas que hablábamos de los sacrificios del volcán la elite cree que porque tira uno de un lado y tira por otro de otro lado el volcán va a estar satisfecho y la verdad es que no la verdad lo que está pasando es que son las instituciones las que están caminándose al volcán y no se dan cuenta entonces a mi juicio el estallido social continúa ya pero continúa pero de alguna manera lo que se conocía como la vieja institucionalidad triunfa termina triunfando ¿no? esta máxima de no son 30 años son 30 años te lo pregunto porque surgen dos grandes grupos políticos que vienen a romper entre comillas lo que existía por un lado la lista del pueblo veamos lo que pasó con ella y por otro lado el partido de la gente que se toma el congreso los republicanos venían ya un poquito un poco de antes en fin y es la ultraderecha que se cambia de nombre en los sectores de la U de REN que se van también para allá pero ¿qué pasa con cómo lo ven ustedes entonces en el resurgimiento del antiguo orden mira la concertación como entra este gobierno y prácticamente también lo reencausa hay una mentalidad de oligarquía que atraviesa a todos esos partidos salvo el pueblo que no logró sobrevivir yo creo que efectivamente es una elite que está ahí y que está capturada por esos espacios de poder ellos tienen compromiso entre ellos entonces es bien difícil que esta situación cambie cuando tú ves lo que pasa con la salud cuando tú ves lo que pasa con la educación cuando tú ves lo que está pasando con el transporte público entonces tú dices ok esto no cambió tú ves pero disculpa el frente amplio o los sectores de izquierda dentro de esa elite o trabajando dentro claro que son parte de esa elite claro que son parte de esa elite y claro que en la medida que ejercen poder van a tener que asumir compromisos y renuncias hay muchos memes con eso pero no quiero entrar en el tema los memes pero claramente en la medida que ingresas al poder hay una frase de un antiguo estratega chino Sun Tzu que dice todo su poder será su piedra al cuello en el sentido de que justamente el poder que tienen los obliga a renunciar a sus sueños a sus ganas de cambiar el país y se adecuan a esto entonces después de 5 años estamos peor y yo asumo eso ¿por qué? porque persiste la desigualdad porque persiste los problemas sociales porque se agregaron nuevos problemas como dices tú y porque además se les pretende negar la existencia de esos problemas y decir que fue todo octubrismo no, no fue octubrismo fue malestar profundo ¿no? ¿qué pasa con...? además antes había una esperanza de una elite de recambio ¿no? hoy día esa esperanza ya se... se fumó fue un fusible que se quemó muy rápido entonces hoy día la política no es capaz de superar la crisis es el resultado de esto por eso estamos en el derrumbe institucional claro los que venían y lo dijimos el otro día los que venían a rejuvenecer la política terminaron siendo envejecidos por ella ¿no? o sea son las mismas prácticas de la concertación el mismo proceso ¿no? llegaste a cambiar a construir la democracia y finalmente te adecuaste a la democracia tutelada ¿no? llegaste a cambiar el país y te adecuaste y terminaste apoyando que la ISAPRES le saquen el dinero a la gente para volverles la plata o entregándole el litio a SQM nuevamente a SQM una mentalidad de Santiago Oriente además yo creo que esa elite está geolocalizada en un punto específico del país oye escuchemos otra declaración importante de todo esto que fue la de Sebastián Piñera siendo presidente de la república cuando decía que todo esto era un oasis en medio de esta América Latina convulsionada veamos a Chile nuestro país es un verdadero oasis con una democracia estable el país está creciendo estamos creando 170.000 empleos al año los salarios están mejorando volvimos a esto ¿no? vamos con otra declaración también y para que analicemos también la significancia de todo esto cuando señalás a SQM que estábamos en guerra estamos en guerra contra un enemigo poderoso implacable que no respeta a nada ni a nadie que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún líquido recordemos que esto fue después de un informe que Piñera había recibido de parte de su ministro del interior hecho por la DINE donde decía que todo este estallido dos días antes había sido planeado por sectores cubanos y venezolanos ese era el enemigo poderoso que se refería el presidente de la república después de estos informes desmentidos bueno yo creo que es lo mismo no darse cuenta de que hay un malestar un malestar que se expresa de distintas formas creer que esto venía por el K-pop te acuerdas que se hablaba de eso que eran no sé 20 mil agentes extranjeros no no esa gente está molesta y hoy día también cuando tú pretendes negar todo lo que hay hubo también vas a empezar a incubar un conflicto que no va a estallar igual va a estallar de otra forma pero tú no puedes no puedes dejar de reconocer que como país necesitamos construir una sociedad que sea más justa más digna más equitativa pero lo que hoy día tenemos es un estado cada vez más corrupto cada vez más capturado por una elite lo que pasó con la corte suprema fue un intento descarado de captura del estado por parte de un grupo político ni siquiera político un grupo casi una situación ilícita y eso es lo que hoy día estamos viviendo o sea hay un deterioro de nuestra democracia un deterioro del proceso democrático y político que es muy 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 grave al respecto escribiste en CIPER lo siguiente Mauricio pusiste acá pruebas consideradas insatisfactorias y ley Nain-Retamal generan absoluciones rebajas y disparidad de penas en causas de derechos humanos esto también relativo como dice ahí al estallido social y otras situaciones de apremios ilegítimos claro pero no solo eso fíjate que la primera vez que se aplicó la ley Nain-Retamal que da una serie de beneficios a las policías fue respecto a una mujer que fue violada a propósito de lo que estamos hablando abusada dentro de un furgón de gendarmería mientras era trasladada desde el penal a un tribunal o de la comisaría al penal y el tipo que eso tenía una condena de prisión efectiva el que había hecho el abuso era un un gendarme un gendarme y cuando se da esta ley Nain-Retamal termina libre o sea hicieron una ley que su interpretación ha permitido ya que personas que cometieron delitos salgan libres hay otro caso que es peor en San Antonio ¿no? que es un caso que por suerte no se repitió pero porque parecía generar jurisprudencia y es que un tribunal decide dejar libre a una policía que había cometido también un delito de abuso de apremio legítimo y la deja libre porque la institución no inició un sumario o sea está diciendo que si Carabineros lo investiga la justicia tampoco investiga ¿qué es eso? o sea si el tipo se robó nosotros lo investigamos porque lo investigó y eso también a propósito de Nadine Ratamal a propósito de Nadine Ratamal entonces que es una ley muy mal hecha ya de todas estas leyes punitivas hechas de urgencia ¿no? hechas a la rápida por ejemplo hoy día tú si tienes una determinada pistola apostó ni siquiera te puedes ir preso hay mucha brutalidad en cómo se construyen las leyes ¿no? entonces claro por acá yo quiero subrayar la responsabilidad del presidente porque tenemos un sistema presidencial que tiene que cautelar la histeria de los congresistas que están muy preocupados de satisfacer digamos sus propias barras bravas pero el presidente de la república tiene el deber de evitar este tipo de cosas yo creo que aquí hay una responsabilidad histórica de Boric que debió haber vetado esta ley si era desde el principio todo el mundo que técnicamente entendía esta ley sabía que esto iba a suceder lo que tú mencionas digamos es algo que se previó no es algo que no que es un efecto digamos desconocido de la ley y bueno para algo tenemos el veto presidencial mira hay un caso que es igual de grave que la mujer está abusada que es una persona con problemas de sordera que va manejando en la noche el día 19 o 20 de octubre ¿no? de vuelta a su casa lo paran ¿no? y pese a que lo paran ya le disparan a quemarropa y los tipos son absueltos porque supuestamente la ley establece que no que estaban en riesgo como una ley de preamnistía es muy grave esa ley es una ley muy mal hecha muy grave y es lamentable que transversalmente porque esta ley la apoyaron todos ¿no? la viola izquierda la derecha el centro González González los diputados comunistas los republicanos todos apoyaron esta ley ¿no? entonces es muy grave esta ley es muy grave tú escribiste también en interferencia siquiera en el caso de que lo que ocurrió en Talcahuano y este atropello finalmente que también termina en nada ¿no? sí, claro sí seguimos ese caso también con mucha con mucha pena también ¿no? porque también finalmente le dimos hasta las pruebas ese video digamos incluso lo mostraron en la televisión aquí lo mostramos en el programa también y entrevistamos en ese momento al abogado de la familia de este joven que murió atropellado si puedes ver el video porque yo creo que el video veámoslo sí te demuestra que hay una intención de atropellarlo entonces es cuando tienes ya pruebas a ojos vistas veámoslo del video esto que ocurrió el 21 de octubre después del estallido social bueno en el círculo ahí se puede ver como como este camión de la armada persigue a estos manifestantes y lo atropella y lo remata es brutal realmente esta imagen o sea es que no hay ninguna duda que es un homicidio culposo doloso no soy un abogado pero no hay ninguna duda o sea se usó se ve acá como se usa este camión como un arma como un arma homicida porque obviamente si esto apella a alguien así como le pasa el camión por encima es con el fin de causarle lesiones más que graves por supuesto y esto como como siguen todos estos casos hay muchos casos abiertos también siguieron usted el caso Kaiser no sé personas que han sido si fuimos también los primeros en notar que había una crisis de derechos humanos por el tema de heridas oculares también creo que eso también fue un parte del mérito de nuestra cobertura más de 400 personas con heridas oculares cuando llegan 60 nosotros dijimos esto va a otro lado que ya era un número que iba más en las jornadas más violentas en la intifada era otro nivel se nos olvida pero las violaciones de los derechos humanos en Chile el año del estallido social es probablemente el hecho más relevante del estallido social no en términos de moral y de impacto histórico porque volvimos a cometer a través del Estado y personas uniformadas que tienen digamos una doble responsabilidad violaciones en los derechos humanos que terminaron con las vidas truncadas de un montón de personas tanto heridos oculares como personas que finalmente heridos normales y fallecidos es de una gravedad que yo creo que no este octubrismo octubrismo ojo que había mucha gente que estaba indignada por eso la caída de Chadwick se produce no porque tú le tengas bronca al gobierno porque es de derecha tú le tenías la bronca la caída de Chadwick se produce va al volcán digamos porque había una indignación en los celulares que se veían tú no lo veías por la televisión lo veías todo a través de tu propio celular a propósito de las violaciones constantes que cometían carabineros a los derechos humanos a vista y paciencia de todo el mundo tú ves eso es cuando entre dos vehículos policiales aplastan a un manifestante tienes otro caso tienes un montón de casos que están documentados visualmente y cuando tú los ves y dices no pasa nada y a ojos vistas quiere decir que acá hay algo que no está bien y yo creo que eso con perspectiva histórica se parece más al año 73 que otra cosa le voy a mostrar una tuya Marius Survival que tiene que ver también con esto Escribías tú esto el año pasado no, antes pasado 23 no, al menos empezamos 24 Fiscalía cerró las causas por ataques al metro condenó a 14 personas y no detectó grupos organizados para quemar estaciones tú lo escribías a cuatro años del estallido otra de las preguntas interrogantes que aún se mantienen Bueno, sí yo creo que al final lo del metro fue una generación espontánea alguna vez yo hablaba con un psiquiatra entonces decía que las personas a veces se hieren en lo que más quieren y el metro era lo que queríamos mucho y la gente fue y atacó el metro esto de pensar que hay un grupo organizado no hay ninguna prueba de eso en Chile atacar el metro es como atacar un panda como que lo queremos mucho al metro nosotros pero además hay otra cosa dicen que es tan difícil hablaba con un amigo que es ingeniero eléctrico y dice claro tú tienes que saber dónde pegarle para quemarlo pero no te olvides que corre una no sé nada en ingeniería eléctrica pero corre una cantidad de voltios por un metro que si tú haces si tú quemas ciertas partes esos voltios se transforman en fuego entonces tampoco es tan difícil o sea esto es como quien construyó las pirámides los aliens o los egipcios no fueron los egipcios no fueron los aliens acá quienes quemaron el metro las personas las personas había una situación de indignación muy grande yo estaba afuera de Chile estaba en Centroamérica para el 18 de octubre y las imágenes que llegaban afuera por lo que me di después eran distintas las que se difundían acá y eran bien brutales las imágenes de la actual policial vista desde afuera adolescentes sangrando en el metro en fin había imágenes muy muy brutales que transmitía ese nene pero fuera de Chile oye pero sigue la AFP siendo siendo intocable la AFP la ISAPA ni hablar ya la oímos sigue mira lo que pasó con lo que decíamos con SQM y este gobierno en fin como o la Universidad Santo Tomás que tiene los mejores sueldos en el país ¿no? Sebastián no me cambio el santo pero confundo con los santo seguimos con la constitución de Pinochet en fin ¿qué pasó después de todo? no hubo una respuesta política a la historia social no la hubo se trató de hacer todo el cronograma del noviembre fue para salvar a Piñera y finalmente llegó la pandemia además y desbarajustó cualquier tipo de planificación y transformó en una seguidilla de desprelegiades institucionales que derivaron en un proceso fallido de cinco años en los cuales la solución política quedó fuera entonces a mi juicio es un gran fracaso la política y eso es gravísimo porque cuando fallan los políticos lo que viene son las instituciones y ahí es donde no se sabe para dónde porque tú ves absolutamente consternado a los políticos sin entender lo que pasa no digo que la ciudadanía lo entienda pero no es su responsabilidad en cambio que los políticos no lo entiendan es gravísimo porque quiere decir que estás así no lo entienden o ya no lo quieren entender o como tú decías el poder es más entendible que nada fracasaron ¿cómo van a explicar su propio fracaso? esa es la pregunta hay varias cosas graves uno la tremenda impunidad en los casos de violación a los derechos humanos en el marco del estallido que es mucho más alta incluso en el caso de los menores de edad o sea la impunidad en casos de agresiones a menores de edad es altísima eso uno dos efectivamente el sistema político la clase política como dices tú fracasó completamente respecto a la posibilidad de darle una salida al país de darle una salida digamos que no es física cuántica es hacer un sistema de salud que funcione un sistema de educación que funcione y está lleno de países donde esto funciona normalmente Alemania Uruguay Francia que no había que inventar la polvo no es inventar digamos una cuestión que no exista que no haya otro sino que hay una tremenda yo diría mezquindad política mezquindad de los empresarios ¿no? y una tremenda incapacidad de liderar esto ¿no? de construir acuerdos mínimos terminamos con un titular de una prensa internacional ¿no? respecto de esta conmemoración el día de hoy dice esta nota sobre América Latina decepcionante víctimas de represión en Chile tras cinco años del estallido social Chile rememora cinco años del inicio de las mayores revueltas sociales en la historia reciente del país muchas de las víctimas de la represión policial sufren secuelas físicas y psicológicas al tiempo que lamentan que su esfuerzo haya sido en vano al considerar que no se han dado grandes cambios frente a sus demandas al tiempo también que denuncian impunidad con esta imagen a cinco años fue todo en vano lo que ocurrió el sacrificio recordemos también que hay víctimas de daños oculares que se han quitado la vida también en estos años también con esta sensación de que todo habría sido en vano no sé si había una misión no sé si había una misión del estallido social el estallido social fue algo tan espontáneo que dudosamente tenía un propósito o una dirección tenía muchas direcciones entonces pucha yo creo que sucedió por algo yo creo que creo que viene a ilustrar a mostrar una serie de aspectos que yo creo que lo ha sintetizado su propio Mauricio o sea de la necesidad de un cambio importante de Chile si que quiere ser una nación moderna e inclusiva con su propia gente si eso no si eso la clase política no fue capaz de agarrarlo y tomarlo la historia juzgará esta clase política y probablemente la escupirá en algún apartado de algún libro de historia pero realmente con digamos no 5 años de perspectiva sino ya con más años de perspectiva creo que vamos a arar en el desierto mucho tiempo todavía porque no se ve perfecto como llegar a un punto de de construcción nos quedan 30 segundos Mauricio tu reflexión final solo decir que los cambios históricos suelen ser muy lentos por ejemplo el cambio de los derechos de la mujer recién el siglo pasado comenzaron a votar hoy día pueden ser presidentas los cambios históricos son lentos y probablemente vamos a tener como tú dijiste hará en el desierto o quizás va a haber un tiempo largo de cambios de avances pequeños y eso perfecto ya me hemos escribido la descripción de seguir apoyando el periodismo de investigación junto a interferencia.cl haciendo clic ahí desde ese botoncito amarillo y bueno ahí con 3 mil pesos mensuales que nosotros pedimos para tener acceso full a nuestros contenidos sorteos ahí tenemos unos libros bien entretenidos también el tip ponte tú los suscriptores tienen todas estas ventajas pueden acceder a full contenidos pero principalmente pueden apoyarnos a nosotros en la construcción de un medio de comunicación que ha buscado depender de sus suscriptores y no de los grandes avisajes yo creo que eso ha permitido tener una redacción pequeña pero independiente también valiente en su momento ahora revisando el tema de la cobertura del destellido social creo que puedo decir sin falsa modestia que fuimos muy valientes en ese momento y creo que apoyar un proyecto como este y otros como CIPER también que mostrabas tú creo que es capital para poder tener mejor país Andrés a nombre del equipo abrazo grande entonces al equipo de interferencia.cl que estén muy bien un buen fin de semana también para ti Maui Survival a tu equipo también de CIPER que siempre está escribiendo ahí también a razo grande apoyen a los dos si no una cosa no quita la otra también gracias por la sintonía y por ser parte de nuestra comunidad del pensamiento ten un gran gran fin de semana nos encontramos nuevamente el lunes desde el Living Ciudadano de Vía X chau 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 Chau